Marcelino, llegó un momento que no quería verlo ni un minuto más. Cuando llega es una pasada porque exige, ¿vale? ¿Pero qué pasa? Pasa el primer año y es muy desconfiado, es muy controlador. Me empieza un poco a apotear, me hace ir a mí por las tardes a la ciudad deportiva a entrenar, no sé. Me estaba haciendo, a ver, como quien dice, bullying en el colegio a un niño. Que no era eso, ni mucho menos, pero para que me entendáis. Estoy ya que no lo aguanto más y en una reunión de capitanes yo me levanto y le empiezo a gritar y me destituye ya de capitán. Y yo le digo que me da igual, que me la suda, porque es que no lo aguanto más, la verdad. Dicho todo esto que te os he dicho antes, es el mejor entrenador que he tenido. Finalmente sales del Villarreal. ¿A qué se debe esto, no? Porque eras una pieza clave en el equipo y parece que sales cedido solo seis meses atlético en Madrid y vas a regresar, pero luego te vas al Deportivo de La Coruña. ¿A qué se debe esta salida? Es un año que empieza mal, con una lesión no muy grave, en la que Marcelino me pide cuando estoy, no sé si fueron tres semanas o así, estoy para volver, pero estoy entrenando con el equipo aún con dolor y no es lo mismo entrenar que jugar, porque estaba entrenando, pero daba pena. O sea, era como los primeros días. Y entonces me pide que juegue, que juegue el domingo y yo le digo que como iba a jugar, que me dolía. Me pide que me infiltre, que el doctor me pinche algo para que no me duela. Y entonces accedo, juego y bueno, juego ese partido y recaigo. Entonces me pego otras dos, la misma lesión como al principio, otras dos de semana. Y entonces vuelvo, cuando yo estoy volviendo, la misma, me hace lo mismo. Fue mi último partido, un partido de Europa League contra un equipo alemán y llevaba un día entrenando y me pide que juegue. Y le vuelvo a decir que es que me duele, que es que así no se puede. Bueno, me lo pide, que me infiltre, vuelvo a jugar y me vuelvo a lesionar. ¿Qué pasa? Que van pasando los meses y sigo sin poder jugar bien, porque estoy entrelesionado, recuperándome y juego como que no y otra vez lesionado. Y empieza, la verdad, yo me siento un poco que empieza, no sé, la palabra no es muy correcta, pero puteado. Y no me sale otra. Me empieza un poco a putear, me hace ir a mí por las tardes a la ciudad deportiva a entrenar, no sé. No me está gustando lo que estoy viendo, porque encima me ha sido por ti, tú me lo has pedido. Y sí es verdad, llevo igual ya tres meses que no he jugado un partido bien, pero porque tú me has hecho hacer volver antes de tiempo y me empieza un poco a putear. ¿Qué pasa? Pues que yo estoy ya muy cabreado, muy cabreado. Estoy ya que no lo aguanto más. Y en una reunión de capitanes, él empieza a hablar, empieza a nombrar, me nombra a mí por no sé qué. Y yo me levanto y le empiezo a gritar y me destituye ya de capitán. Y yo le digo que me da igual, que me la suda, porque es que no lo aguantaba más, la verdad. Yo nunca he hecho esto, que yo no, esto no va conmigo. Pero no lo aguantaba más, me estaba haciendo como, a ver, como quien dice, bullying en el colegio a un niño. Que no era eso, ni mucho menos, pero para que me entendáis. Y yo tomé la decisión también de que no quería salir con él, no en el Villarreal. En el Villarreal estaba muy a gusto, pero que esa persona me estaba haciendo infeliz. Entonces, sin forzar lo que pasó, yo le empecé un poco a gritar. Tuvimos una discusión muy grande delante de todos, nos separaron incluso. Y ya de ahí, al día siguiente, me puse a entrenar solo. Pero bueno, me pegó un mes entrenando con un preparador físico aparte. Como yo lo que quería irme, yo al principio quería irme y a lo mejor yo tenía que perdonar cosas o podían pedir por mí. Pero con esa discusión yo me callé, aunque me puse a entrenar solo. ¿Por qué? Porque a mí se me había puesto a favor si yo quería irme. Porque era el que no quería que yo estuviera, era él. Entonces me iban a poner facilidades en vez de ponerme contras. Entonces, bueno, fue medio año muy malo y luego fui al Atleti, que estuvo bien ver un club por dentro. Porque es una pasada ver lo que la gente quiere al Atlético, lo loca que está con el Atlético de Madrid. Porque el Villarreal es un club, por dentro es un club como el Atlético de Madrid de grande. Lo que pasa que por fuera no, porque no tiene afición tan grande como el Atlético. Por fuera no, pero por dentro sí. Pero ver el Atlético, lo que es la gente y el estadio y cómo quiere el Atlético fue una pasada. Pero realmente no lo volvería a repetir. Porque tiré seis meses muy importantes, porque tampoco jugué. Entonces, seis meses que no jugué por decisión técnica. Seis meses por lo que os he contado que no. Con 33 años que tenía, lo que en diciembre, cuando fui al Atlético, me querían muchos equipos. A final de año no me quería casi nadie, porque veían 33 años y no ha jugado en todo el año. Y bueno, pues al final fui al Depor y fui un poco infeliz, la verdad, por el clima. Yo en Coruña es que llovía todos los días. Si no lavé el coche ni un día, en todo el año, si era imposible. ¿Para qué lo vas a lavar si te va a llover luego? De verdad, era una pasada. Llovía todos los días. Fui un poco infeliz. Y luego también, por lo que os he comentado antes, estaba ocho horas, ocho horas y media lo más pronto. Para que vinieran mis padres, mi mujer que estaba a casa en ese momento, para que viniera gente a casa. Es que no podía venir en cualquier momento con Villarreal. Que era, bueno, me cojo el coche y voy. Yo no tenía la posibilidad de ir. Encima acababa de tener mellizos y quieras que no, también eso te lastra un poco porque no descansas igual. Además, incluimos que yo jugué mal. Eso también influye. Porque si yo hubiera jugado, hubiera salido a jugar y hubiera jugado muy bien, todo eso me hubiera dado igual. Estoy seguro, ¿eh? Estoy totalmente seguro. Pero como encima yo no lo hice bien y me fue mal en el campo, pues lo otro aún es peor. ¿Entiendes? Entonces, fue todo mal. Antes nos estabas hablando de Marcelino, ¿no? Que tuviste todos esos problemas. Y a la vista esta, ¿no? Que tenía un carácter difícil, aparte que nos lo has dicho tú, que salió un poco también del Valencia por llevarle la contra de los que mandan. ¿Solo tuviste ese problema con él cuando lo de la lesión o también era en general así con todos los jugadores? A ver, mira, Marcelino, yo siempre soy sincero. Llegó un momento que no quería verlo ni un minuto más. Porque es un entrenador que cuando llega es una pasada. A mí me cambió. Ojalá lo hubiera tenido antes. Y dicho todo esto que os he dicho antes, es el mejor entrenador que he tenido. Y me da igual reconocerlo. Porque una cosa no quita a la otra. No lo quería ver más, pero es una pasada de entrenador. Para mi gusto. Es muy bueno. Pero ¿cuál es para lo que yo veo el problema? Cuando llega es una pasada porque exige, ¿vale? Y a los jugadores hay que exigir. Eso de que se dejen. No, hay que exigirle. Porque si no te exigen, te dejas, ¿vale? Entonces Marcelino es muy bueno. Y tiene las cosas muy claras. Trabaja todo muy bien y lo lleva todo. Acabas jugando de memoria, ¿sabes? Entonces, cógelo a un compañero y tú sabes lo que van a hacer casi de memoria los demás. Esto lo hace muy bien porque lo hace que lo repites mucho, lo repites y al final te lo aprendes. Y al principio es muy bueno porque, sobre todo el peso, te hace estar en forma. Muy bien. ¿Pero qué pasa? Pasa el primer año y es muy desconfiado, es muy controlador. Cada vez, yo siempre digo, es importante apretar pero no ahogar. ¿Qué pasa? Pues que lo que el primer año funciona y va muy bien, el siguiente quiere apretar otro poco más. Entonces, te pongo el ejemplo del peso. Cuando vino, no se hacía mucho lo del peso aún en los profesionales. Ahora ya ha cambiado, pero en aquel momento no. Y él lo trajo la primera vez y a mí me pone en forma, digamos, en grasa porque es verdad, te exprime. O sea, ni una Coca-Cola, ni un poco de pan, nada, 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 nada. Y de repente, ¿sabes lo que pasa? Que de repente estás en el campo y dices, tíos, pero si yo esto lo puedo hacer, yo puedo llegar tantos kilómetros, puedo, si soy más rápido de lo que creía. Es que es fundamental, de verdad, el peso. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú estás mal, bajar un poco de peso es fácil. Pero cuando tú estás muy bien, bajar otro poco es muy difícil. Con esto, ¿qué te quiero decir? El primer año, yo recuerdo que estaba muy bien y me encontraba muy bien. Y yo no tuve un problema con esto, pero muchos compañeros sí. Y estás bien y al año siguiente te aprieta y es muy difícil volver a bajar. ¿Qué pasa? Que al final acabas con un problema de cabeza porque no llegas a lo que te pide. Y al final igual no comes. En vez de comer bien, no comes. Porque no llegas y al final no comes, no tienes fuerza. ¿Entiendes? Sí, que eso tampoco es sano. O sea, hay que tener un equilibrio y... Quiere, quiere exigir tanto y cada vez más, cada vez más. Y quiere controlar más y al final no ahoga. Y, por ejemplo, en Villarreal tuve una cosa fácil. Porque son... No hay estrellas. O como quien diga, hay buenos jugadores pero no hay estrellas. Mundial alguna hay. Pero no hay estrellitas. Para que me entiendas. Un club en ese aspecto familiar y no hay. Y entonces era, el día libre no se puede salir de la comunidad valenciana, por ejemplo. Y en Villarreal lo podía hacer porque yo no le iba a decir nada. El otro no le iba a decir nada. Pero vete al Barça y dile a Messi que no se puede ir de Barcelona. Entonces va a un club grande y quiere imponer algunas cosas que a estrellas no se las puedes imponer. Porque te van a decir que es tu gurú. O, por ejemplo, va a tal equipo y dice, este y este no los quiero. Y va y no los quiere. Pero si vas a un club más grande y dices, a este no lo quiero y ha costado 30 millones de euros, te va a decir el presidente, vale, pues dame tú los 30 millones. ¿Cómo que no lo quieres? Este te lo comes. Y entonces ahí es cuando empiezan en Valencia, empieza a tener problemas. Porque dice de jugadores que no quiere, pero claro, no es tan fácil como decirle Cani, no quiero a Cani ya, que tiene 33 años y no vale ya, como que dice, está para acabar. Entonces te quitan del medio. Pero si yo hubiera tenido 20 años y hubiera costado 20 millones de euros, tan fácil no me hubiera quitado del medio. ¿Me entiendes? Entonces él quiere controlar tanto que al final, pero dicho esto, ojalá lo hubiera tenido antes. Porque a mí me cambió desde el día que me entrenó, yo ya me cambió y lo importante que era el peso, cuidarse, todo y aparte porque lo que exponía en el campo a mí me encantaba. Es el primer entrenador con el que yo hubiera podido colocar a todos mis compañeros, defensas, delanteros. Yo sabía lo que tenían que hacer todos cuando antes yo sabía lo que tenía que hacer yo. Lo que tenía que hacer el defensar, él sabrá. Y con Marcelino lo entiendo también y entiendo también lo que quiere, que de verdad podría haber colocado a cualquiera de mis compañeros. No sé, tuve una conexión, estuve encantado en ese aspecto, lo que es en la hierba. En lo otro, pues un poquito menos. No. ¡Gracias! ¡Gracias!